Nos encontramos de nuevo para hablar de entretenimiento y es que más temprano estábamos justamente tocando el tema de la reflexión porque estos días sin duda son ideales para ese ejercicio. Pues hay una nueva canción que se llama A Jesús que hace parte de la nueva producción discográfica de Héctor Tobo quien la hizo en colaboración con Amaury Gutiérrez. Pues Amaury Gutiérrez está con nosotros a quien le damos la bienvenida y empecemos justamente por hablar de la construcción de este tema. Es una canción que yo escribí y entonces nos reunimos, nos conocimos Héctor y yo a través de Andrés Silva que es un manager que está trabajando conmigo ahora y ha trabajado con él y entonces Héctor a esto que yo había escrito le sumó unos versos muy lindos, mejor que los míos y entonces pues terminó siendo esta canción a Jesús, yo soy fanático de Jesucristo. Imagínate que yo me crié en un país donde la educación católica, cristiana, religiosa estaba prohibida. Y la fe justamente es más fuerte que cualquier tipo de restricción, digámoslo así. Pero a propósito de este tema, a Jesús que es ideal para Semana Santa, siempre hay que escuchar a Jesús o no Amaury. En esta Semana Santa es una cosa que a mí me llena de una satisfacción tremenda poder comunicarme a través de la música con las personas y entonces pues yo creo que en ningún momento mejor que este para compartir ese tipo de música.